Bienvenidos sean todos a Tutoriales IOS Yo soy el Mago y en esta ocasión quisiera recomendarles este programa llamado Rayboot Que nos va a permitir colocar nuestro dispositivo en el modo recuperación y salir de este mismo modo Es importante destacar que hay una versión gratuita que ya luego las explicaré Y hay una versión de paga que cuesta 30 dólares Pero si ustedes son usuarios de Mac y quieren comprarlo Es importante que se comuniquen conmigo a través de las redes sociales Si quieren recibir el 50% de descuento y no paguen 30 dólares sino 15 Pero bueno de cualquier modo la versión gratuita es esta Ya les voy a explicar La versión gratuita es esta Nos permite colocar el dispositivo en modo recuperación simplemente con un clic Le damos un clic y a la final se reinicia el dispositivo Y luego inicia el modo recovery, el modo recuperación Esto funciona para los dispositivos que tengan los botones físicos dañados Y no puedan acceder a este modo Ya luego de colocar el modo recovery podemos restaurar, actualizar y tal Y luego también tenemos la otra opción que es salir del modo recuperación Si tenemos también los botones físicos dañados y no podemos salir del modo recuperación Le damos clic y el dispositivo se reinicia nuevamente y sale del modo recovery Esto va dirigido más que todo para esas personas Recuerden que esta es la versión gratuita Así que si quieren optar por la versión gratuita pueden hacerlo Y van a tener estas dos opciones disponibles Ahora vamos con la versión de paga La que cuesta 30 dólares y la que yo de pana recomiendo que paguen por ello Este programa o la versión profesional tiene la opción de arreglar los problemas del sistema operativo Problemas de congelamiento con un solo clic Entonces nosotros simplemente nos dirigimos a la opción A esta opción de acá y le damos a la opción de reparar sistema operativo Aquí el programa se va a encargar de descargar la última versión del sistema Para poder hacer la restauración sin ningún tipo de problema Es decir solucionando esos fallos de congelamiento Congelamientos de manzana, congelamientos al momento de restaurar Y otros tipos de congelamiento que presenta el dispositivo Es lo que hace este programa por el precio que ya les estén mencionando 30 dólares Y recuerden que si son usuarios de Mac comunicarse conmigo Para brindarles el 50% de descuento de este programa Ya no estarían pagando 30 dólares sino 15 O sea me parece algo estupendo Pero bueno eso es básicamente lo que se encarga el programa La versión profesional soluciona todo ese tipo de problemas Yo claro a mi no me interesa ahorita restaurar mi dispositivo Porque perdería el jewelry pero les estoy asegurando Que si funciona este programa Entonces si lo quieren comprar Cómprenlos si son usuarios de Mac comuníquense conmigo A través de cualquier red social para recibir el descuento ¿Ok? Y bueno sin más que decir Gracias por ver este video Yo soy el mago y nos vemos en uno próximo ¡Suscríbete al canal!